Desde la Unidad de Fomento y Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura de Caldas queremos invitarlos a un recorrido por la Escuela Departamental de Música y las Artes. En ella hemos hecho un esfuerzo significativo en la interpretación de instrumentos de cuerda pulsada, guitarra, tiple y bandola y todo lo que tiene que ver con interpretación vocal. Los invitamos a que conozcan este proceso que enorgullece nuestro Departamento de Caldas. El Plan Departamental de Música de Caldas, PDMC, viene consolidándose desde el año 2014 como la Estrategia Institucional de la Secretaría de Cultura de Caldas que ha integrado y acompañado los procesos de formación y práctica musical que se adelantan en los 27 municipios de Caldas y que son liderados por las escuelas municipales y la Escuela Departamental de Música. Estas escuelas se encuentran adscritas a cada una de las administraciones municipales o a la Secretaría de Cultura, respectivamente, y han sido creadas mediante acuerdos por parte de los consejos de cada uno de los municipios a partir del año 2008. En su gran mayoría, estas escuelas presentan un nivel importante de desarrollo y reconocimiento en sus territorios, esto como respuesta a las dinámicas sociales y culturales de cada municipio y a la creciente demanda de la ciudadanía por este tipo de servicios, al posicionamiento de la práctica musical como un bien común para todos los habitantes del departamento, y a que los procesos desarrollados motivan la protección y salvaguarda de las tradiciones y las músicas locales. Las escuelas municipales de música de Caldas buscan articular los procesos de formación musical existentes en el departamento para brindar a los beneficiarios la posibilidad de tener conocimientos básicos y avanzados en torno a la práctica musical, así como consolidar manifestaciones y procesos culturales que generen identidad y que promueven espacios de sana convivencia para la ciudadanía. Entre los años 2004 y 2006 se empiezan a gestar en Caldas diversos procesos de formación musical con énfasis en las músicas tradicionales y las cuerdas pulsadas de la región andina colombiana entre bandolas, tiples y guitarras. A partir de ese momento se dan las bases para un proyecto público de educación no formal, con énfasis en música tradicional a nivel municipal y departamental. Durante los años 2008 y 2009, algunos de los municipios en Caldas empiezan a crear la figura de Escuela Municipal de Música, a través de acuerdos municipales por parte de sus consejos. Los principales propósitos consistieron, en primera instancia, en abrir espacios públicos para garantizar la formación musical de la ciudadanía. En segunda instancia, favorecer la difusión de las músicas tradicionales y el patrimonio cultural inmaterial de estos municipios. A partir del año 2014, la Secretaría de Cultura de Caldas, en alianza con las escuelas municipales de música, ponen en marcha el Plan Departamental de Música, buscando implementar y consolidar una política pública para el campo de la música y un programa integrado de formación musical para el departamento. Este se estructura desde un enfoque que considera la musicalización de la ciudadanía como herramienta de cohesión social y como vehículo para la transformación social y el desarrollo integral de las personas, mediante espacios y proyectos que garanticen el derecho de acceso a la cultura y a la educación artística. Este plan permite conocer, practicar y disfrutar la música, aportando a la disminución de las brechas sociales presentes en el territorio, integrando a las comunidades e instituciones en torno a un proyecto común, a través de un ejercicio de corresponsabilidad y cofinanciación a nivel municipal y departamental. Es en ese sentido que el Plan Departamental de Música de Caldas busca promover la creación, fortalecimiento y consolidación de estas escuelas en un ejercicio de articulación e integración en red que permita cumplir con los objetivos de la política pública departamental en música en dimensiones tales como la formación, la creación, la producción, la circulación y la investigación de la música y su sector. Desde el año 2016 y hasta la actualidad, las escuelas de música en Caldas han tenido un notable desarrollo en diversas áreas, tanto en la parte institucional, administrativa, académica y de proyección. Todo esto como resultado de la continuidad en los procesos, el aprendizaje y el trabajo en red que se siguió desarrollando entre escuelas, directores, docentes, estudiantes y coordinación del plan. Además de ello, se han identificado diversos beneficios que se obtienen mediante la participación de las escuelas al Plan Departamental de Música. En general, estos beneficios se ven reflejados en aspectos tales como mayores posibilidades para la circulación de las propuestas musicales, mejoramiento de las dotaciones instrumentales, acceso a capacitaciones y procesos de formación a formadores, visibilización y difusión del trabajo municipal a nivel departamental y o nacional.